Hoy mi mente se echa a volar y sin más te imagina a ti Todo se transforma en color, un presentimiento Despierta muy dentro No importa ni cuándo, si tarde o temprano Siento que vas a llegar y mi corazón te quiero entregar Tengo mucho que dar, no te conozco aún Pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único Tanto amor que entregar hasta que llegues tú Eres quien yo siempre soñé Una luz que ilumina mi ser Nuestro encuentro, un amanecer Será hermoso y lo sé, te reconoceré Unida a ti toda la eternidad Con tus manos voy a tocar, solo con tus ojos voy a mirar Tengo mucho que dar, no te conozco aún Pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único Tanto amor que entregar hasta que llegues tú Te imagino cerca de mí, tu presencia puedo sentir Te imagino cerca de mí, es mágico, único, real Te imagino cerca de mí, tu presencia puedo sentir Te imagino cerca de mí, es mágico, único, real Tengo mucho que dar, no te conozco aún Pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único Tanto amor que entregar hasta que llegues tú Tengo mucho que dar, no te conozco aún Te imagino cerca de mí, es mágico, único, real Tengo mucho que dar, no te conozco aún Tengo mucho que dar, no te conozco aún Te imagino cerca de mí, es mágico, único, real